La ilustre Municipalidad de Copiapó y Jolvet Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, mi nombre es Gabriela Aguilera Jofré, profesora de la Escuela Gran Sepúlveda Pizarro y el día de hoy haré una clase de Artes Visuales. Si tú eres de tercero básico, esta clase es para ti. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? El objetivo de nuestra clase es crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal basado en la observación del entorno artístico, el expresionismo abstracto. Pero primero que todo debemos saber qué es el expresionismo abstracto. Para eso vamos a separar estos dos conceptos. El expresionismo es una corriente artística que su propósito principal es expresar sentimientos a través del arte. El lado abstracto es la acción de representar nuestra percepción a través de manchas y trazos, dejándolo figurativo de lado. En conclusión, al juntar estos dos conceptos, el expresionismo abstracto es plasmar emociones a través de trazos, colores, manchas, únicas y especiales. Aquí tenemos unos ejemplos del expresionismo abstracto donde podemos ver que lo figurativo desaparece. Tenemos manchas, trazos, colores como mencionamos anteriormente. Pero ahora pon mucha atención a este cuento que nos ayudará a realizar nuestro trabajo final. Yo les voy a presentar a un amigo. Este amigo se llama el monstruo de los colores. El monstruo de los colores no sabe lo que le pasa. Se le ha hecho un lío con sus emociones y ahora le toca deshacer este problema. ¿Será capaz de poner en orden la alegría, la tristeza, la calma o la rabia? Vamos a ver. Este es el monstruo de los colores. Hoy se ha levantado raro y confuso, medio aturdido. No sabes bien lo que le pasa. Ya te has vuelto a liar, le dice. No aprenderás nunca. Menudo lío que te has metido con tus emociones. Así todas revueltas no funcionan. Tendrás que separarlas y colocarlas en cada recipiente. Si quieres, te puedo ayudar. Cuando estás alegres, ríes, cantas, juegas, saltas y quieres compartir esa alegría con los demás. Hazlo. La alegría es contagiosa, como el sol. Por eso le vamos a asignar el color amarillo. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo. Y no te apetece hacer nada. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar y dulce como los días de lluvia. Por eso le vamos a asignar el color azul. Cuando estás enfadado, sientes que has cometido una injusticia y quieres desquitarte con todos. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego. Quema fuerte y es difícil de apagar. Por eso le vamos a asignar el color rojo. Cuando tienes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa y crees que no puedes hacer lo que se te está pidiendo, recuerda que el miedo es cobarde y se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Le asignaremos el color gris. La calma, la tranquilidad, es como los árboles, ligera como la hoja al viento. Y le asignaremos el color verde. Ahora ya ordenadas todas tus emociones en un recipiente, ves que bien, ya están todas en su sitio y podemos resolver tu lío. Y ahora, ¿qué es lo que le pasa? Tenemos un color nuevo. ¿Qué emoción representará el color rosado? Al igual que tú y el monstruo de los colores, tienes todo el derecho de sentir todas estas emociones. Lo importante es que sepas ordenarlas y saber manejarlas. Y una de las formas de poder ordenar tus emociones es a través del arte. Usa el arte para liberar y ordenar todas tus emociones. Recuerda que el expresar emociones es una corriente artística. Ahora te toca a ti. Nuestra actividad. Vamos a crear un trabajo de arte basado en el expresionismo abstracto. Ya conocimos lo que era el expresionismo y la abstracción. Y también podemos guiarnos a través del cuento del monstruo de los colores, ya que cada color representa una emoción. Ahora, cuando te toque hacer tu trabajo, debes pensar, ¿cómo me siento el día de hoy? Si yo me siento feliz, podría usar el color amarillo, de sol, brillante. Si quizás hoy día me siento un poco triste, podría usar el color azul. Recuerda que cada trazo, cada color y cada mancha, significa que estás expresando una emoción. Puedes usar lápices de colores, témperas, plumones, lo que tengas en la casa. Lo importante es ordenar y expresar tus emociones acorde a lo necesario. Y para finalizar, unas recomendaciones. Recuerda, no salgas de la casa a menos que sea muy necesario. Si sales, siempre usa tu mascarilla. Para toser o estornudar, usa un pañuelo desechable o tápate la boca con tu antebrazo. Lava constantemente tus manos. Y una vez que finalices tu trabajo de arte, puedes enviarlo al correo que está apareciendo en pantalla. copiapotv3basica.arte.gmail.com Muchas gracias. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbeck Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!